hola familia amigos que tal estáis bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa a vuestro lugar a vuestro canal a rafael tarot sevilla yo por supuesto soy rafael y como digo aparte de darte la bienvenida estoy súper encantado de poder compartir este tiempo con todos vosotros aquí en vuestra casa eres bienvenido puedes entrar puedes venir cuando quieras puedes consultar puedes encontrar una guía puedes encontrar una solución y puedes encontrar lo digo muchas veces ojalá sea así un milagro para una situación específica para una situación determinada como es en este caso para este vídeo que nos tiene ocupado aquí este vídeo interactivo generalizado para poder saber si esta persona especial para ti te va a buscar te va a buscar habéis peleado habéis tenido un encuentro amoroso quieres saber si va a ver a regresar te va a volver a llamar va a volver a contactar te va a buscar se ha acabado entre vosotros bueno son un montón de situaciones que tú las puedes adaptar hacia ti son diferentes causas para un vídeo de carácter generalizado que no lo mismo un vídeo de carácter personal ya sabes te lo digo muchas veces si quieres contactar conmigo contacta la dirección de correo que verás justo aquí debajo y ahí me podrás hacer cualquier tipo de preguntas de consultas que tú quieras justo aquí debajo donde se ponen los comentarios ahí verás en primera línea la dirección de correo para poder contactar conmigo bueno vamos a comenzar con este vídeo que seguramente seguramente va a dejar bastantes comentarios porque es una situación conflictiva en algunos casos y tendrá una resolución muy positiva en otros muy diferentes esta persona va a buscar te te va a buscar bueno pues para eso vamos a consultar siempre lo digo porque es verdad no hay otra verdad nada más que echa vamos a consultar con los seres de luz para poder saber para poder averiguar qué está pasando aquí para poder averiguar si esta persona va a buscarte te va a buscar puedes adaptar tu situación personal a la elección que lo que era conveniente para ti para poder saber repito si esta persona va a buscarte bueno pues para eso tenemos aquí cuatro opciones como estás viendo y por cada opción vamos a dejar tres cartitas de acuerdo tres cartitas para cada opción la dejamos por aquí eso es por aquí y ahora vamos a ver si esta persona importante para ti te va a buscar dejamos por cada opción en cada luna llena ponemos una de estas caras sonrientes ya tenemos las cuatro marcadas y te voy a dejar unos segunditos junto a tu ángel de luz tu guía espiritual tu ángel de la guarda para que entre todos los seres que son muchos que están a tu alrededor seres angelicales seres celestiales te puedan indicar cuál de estas cuatro decisiones es la adecuada para ti bueno te deja unos segunditos apartamos estas y vamos con la primera decisión esta de las gafas de sol vamos a ver qué es lo que nos indica aquí esta persona te va a buscar bueno vemos como la situación entre vosotros repito que puedes adecuar la situación a lo que tú creas conveniente a lo que te está pasando en tu vida si os habéis distanciado si has conocido a una persona y quieres saber si vais a continuar aquí nos hablan en principio de un enfado nos hablan de un distanciamiento nos hablan de que al parecer habéis tenido problemas entre vosotros y esto ha dado lugar pues a un distanciamiento que a ti te ha dejado un poquito como se suele decir en mi tierra te ha dejado un poquito el cuerpo cortado te ha dejado muy mala sensación la cosa la situación entre vosotros dos parecía que iba parecía que iba muy bien pero esta persona ha dejado pues de contactar contigo ha dejado ha dejado de llamarte y tengo que decirte a ti que lo más seguro que no me dejes ningún comentario lo más seguro es que no me dejes ningún comentario pero bueno me da igual porque lo importante es que el mensaje llegue para ti si tú que has elegido esta primera opción te encuentras en un momento muy delicado y consideras que la vida no tiene sentido y que no merece la pena luchar y que la vida solamente trae sufrimiento no hagas ninguna tontería y lo digo totalmente en serio muchos de vosotros que me siguen normalmente sabéis que bromeo en los vídeos me acaba de venir un mensaje que no me ha gustado nada sé que es para un determinado número de personas un determinado número de personas no todo el mundo piensa así afortunadamente gracias a Dios pero para ti que has elegido esta primera opción y piensas que la vida no tiene ningún sentido pues te equivocas la vida tiene mucho sentido la vida siempre te va a traer sorpresas agradables y hay mucha gente que te quiere y mucha gente que va a estar intentando ayudarte ¿vale? bueno, dicho eso lo tenía que decir porque así es tal como me ha salido vamos a continuar leyendo y vemos por aquí ¿vale? descubrimos ¿vale? vemos por aquí que esta primera opción nos indica que bueno ha habido un distanciamiento entre vosotros dos digo vosotros dos porque tú también tienes miedo de que haya por ahí una tercera persona en este caso persona que intenta meterse de por medio con una relación con una persona importante para ti en una relación especial para ti esta persona ahora mismo ahora mismo se encuentra un poquito distanciado de ti en ocasiones habéis discutido en ocasiones habéis peleado y en ocasiones os habéis distanciado al parecer estamos viendo un vídeo generalizado ¿no? pero al parecer contáis con personas comunes con ayuda con amigos comunes que os pueden ayudar era lo que te quería decir pero me he trabado un poquito no pasa nada por decirlo hay por ahí un pajarito nunca mejor dicho hay un pajarito porque alguna de esas personas tienen tatuada un pájaro alguna de esas personas tienen tatuada o tatuado un pajarito por eso digo lo de pajarito hay por ahí un pajarito que te ha dicho que te calmes que te tranquilices y que esperes acontecimientos para saber qué decisión va a tomar esa persona porque tu idea es llamarlo tu idea es ir a buscarlo pedirle y en muchos casos exigirle que qué va a pasar qué va a pasar entre vosotros dos evidentemente si pasa el tiempo pues no sería mala solución pero mientras tanto no creo que sería la decisión más adecuada porque hay que dejarle espacio a la otra persona la otra persona está poniendo en una balanza nunca mejor dicho como vemos aquí en el arcano mayor de la justicia los pros y los contras de poder tener una relación contigo da igual si habéis distanciado da igual si habéis vivido una noche de pasión intensa y tú lo que quieres es que te llame que esta persona te busque esta persona te va a buscar esta persona sí te va a buscar esta persona a día de hoy quiere tenerte en su vida a día de hoy cree que es necesario bueno pues por lo menos un tiempo para poder pensar sobre esas situaciones complicadas entre vosotros dos que no quieren que vaya a más que no quieren que esto se complique y por eso esta persona sí que te va a buscar eres necesario o necesaria en su vida cree que contigo puede tener una buena relación que de hecho vemos aquí en la carta del futuro que vais a comenzar si no lo tenéis ya si no lo tenéis ya decidido vais a comenzar una muy buena relación y al parecer va a ser acogida por mucha gente que te quiere de verdad la gente que te quiere de verdad la gente que se preocupa por ti se va a alegrar de que esta persona definitivamente vuelva a buscarte para solucionar los pequeños problemillas que tengáis entre vosotros dos y para aquellas personas que he dado ese mensaje al principio recuerda que la vida siempre te va a tratar bien recuérdalo bueno esa sería la primera opción vamos con la segunda opción que tenemos por aquí con ese que te manda un besito te guiña un ojo y te manda un besito esta persona te va a buscar bueno esta persona tiene un enfado tremendo esta persona está muy disgustado contigo está muy enfadado está muy enfadada contigo aquí habéis discutido la verdad que de manera bastante agresiva habéis tenido una discusión muy fuerte que incluso en algunos casos que si quieres si así tú lo quieres si así lo deseas me puedes dejar el comentario aquí debajo pero que incluso al parecer muchos vecinos y muchas personas han presenciado numerosas peleas entre vosotros dos y sobre todo esa última que ha dado lugar a un enfado bastante importante que ha provocado el alejamiento en el cual vivís ahora mismo esta persona se encuentra muy confundida se encuentra muy dolida o muy dolido da igual si es un hombre o una mujer y se encuentra ahora mismo en una situación que no quiere volver a contactar contigo de momento por lo menos la carta del pasado nos habla que ese enfado ha sido tan fuerte que evidentemente a día de hoy no se habrá puesto en contacto contigo la carta del presente nos habla de una situación un poquito un poquito más favorable el enfado sigue siendo muy fuerte pero ahora mismo está pensando si sería lo más conveniente volver a contactar contigo volver a quedar contigo o sobre todo como estamos viendo aquí como estamos tratando de ver aquí si te va a buscar de momento esta persona considera al día de hoy que no merece la pena buscarte no merece la pena meterse en situaciones conflictivas no merece la pena buscar un conflicto porque últimamente habéis discutido demasiado ya te he dicho que al parecer incluso hay varios vecinos que vecinos o amigos que han presenciado vuestras peleas bastante fuertes y habéis llamado la atención en más de una ocasión por vuestras disputas por vuestras peleas esta persona está desesperada no quería que esto continuara así no quería llegar a estos extremos de estas peleas de estas malas decisiones considera está muy enfadado esta persona está muy enfadada o muy enfadado considera que esto se podía haber evitado sigue verdad sí que es verdad que sigue teniendo sentimientos pero considera que de momento vuestra relación es bastante complicada es bastante difícil que podáis tener una buena solución en estos momentos y la carta del futuro indica que de momento no va a buscarte ni en presente ni en futuro considera que se han hecho las cosas necesarias desde el punto de vista de esta persona no te doy una valoración personal no te estoy diciendo que desde el punto de vista de esta persona que es puro fuego ahora mismo está muy enfadado o muy enfadada contigo considera que lo mejor es que cada uno continúe con su vida que cada uno continúe con su camino por supuesto tratando de no hacer daño al otro porque considera que puede que te haya hecho daño a ti con su forma de comportarse con su forma de hablar y con su forma de actuar dejándote en muchos casos como tú te sientes abandonada o abandonado pero es que ellos estas personas consideran que tú también te has por cortado en demasiadas ocasiones no de manera muy correcta que le has hecho daño que has condicionado su vida y desde su punto de vista consideran que su vida ha sido bloqueada teniendo en cuenta que en algunos casos lleváis bastante tiempo juntos pues esta persona considera que su vida debería de haber sido de otra manera si hubiese tenido el valor para cortar esta relación antes si antes se hubiese cortado esta relación piensan y sienten que su vida y la tuya habría sido muy diferente no quieren no quieren problemas contigo no quieren disputas contigo y de momento ni siquiera quieren volver a contactar contigo es una situación ya lo dije al comienzo del vídeo que para algunos de vosotros pues sería positiva como hemos visto en la primera tirada pero ahora estamos viendo aquí la segunda que es una situación negativa que es incluso una situación conflictiva porque en algunos casos tanto por tu familia como por la familia de esta persona importante para ti hay incluso cuentas pendientes hay gente que no quiere encontrarse a esta persona porque actuaría de manera agresiva y a esta persona le ocurre exactamente contigo o con personas muy cercanas a ti no quieren acercarse porque generaría un conflicto y la cosa la verdad que podría ser un poquito grave por eso consideran que es mejor ni siquiera contactar contigo y por supuesto no van a intentar buscarte no ha sido muy positiva este segundo mensaje me gustaría poder haberte dicho otra cosa pero evidentemente te tengo que decir lo que ha salido aquí vamos con el tercer mensaje con esta cara sonriente a ver qué es lo que sale aquí bueno aquí perdóname que te lo diga pero considera esta persona especial para ti que eres cabezota que eres muy cabezota que las cosas hay que hacerla como a ti te dé la gana y evidentemente esta persona que en algunos casos sí que te ha dado algún que otro capricho no está por la labor de continuar de esa manera no quiere continuar por ese camino para poder sí que es una persona agradecida es una persona agradecida pero considera que tú tienes cosas que se pueden mejorar al igual que él o ella tienen cosas que se pueden mejorar aquí aparte de ver una persona o una pareja que se han distanciado vemos si has elegido esta opción de esta cara sonriente y este es tu caso el de un distanciamiento por un enfado no te preocupes porque la situación se va a solucionar esta persona quiere estar contigo esta persona te va a buscar y esta persona quiere ser feliz contigo por supuesto quiere seguir hablando porque esta persona considera que a ti te ha conseguido varias cosas para que tú puedas ser feliz para que tú te puedas encontrar bien dentro de la situación que no es otra que es esta relación pero a la hora de hacer las pases cuidado porque esta persona te va a poner condiciones esta persona que quiera hacer las pases contigo te va a querer poner condiciones y algunas de esas condiciones tienen que ver con las relaciones íntimas lo has oído muy bien algunas de esas condiciones tienen que ver con las relaciones íntimas estamos ante una persona orgullosa estamos ante una persona también muy cabezota pero estamos ante una persona muy ardiente y que al parecer quiere hacer las pases contigo pero quiere también ponerte una serie de condiciones y quiere proponerte una serie de condiciones de cosas en la intimidad por supuesto tú que has elegido esta tercera opción sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo y evidentemente eso está en ti si tú quieres aceptarlo como que si no quieres aceptarlo eso es cosa tuya para aquellos de vosotros que habéis elegido esta tercera opción con esta cara sonriente y estáis ante una persona con la cual habéis tenido una relación habéis tenido un acercamiento o incluso habéis tenido intimidad pero de momento la cosa no fluye entre vosotros dos a esta persona le resultas muy interesante si habéis tenido intimidad esta persona está encantada con los momentos de placer nunca mejor dicho con los momentos de intimidad que habéis pasado el uno con el otro por supuesto esta persona quiere volver a tener intimidad contigo esta persona quiere volver a pasarlo bien contigo y esta persona va a ir a buscarte esta persona está muy interesada en ti está interesada por tu físico pero está interesada por tu personalidad ya lo digo muchas veces el físico atrae pero la personalidad enamora y esta persona confía que con el paso del tiempo puede efectivamente llegar a enamorarse creo que dentro de muy poco alguno de vosotros habéis quedado o vais a quedar con esta persona para poder veros en una casa para poder veros en una casa en un apartamento para evidentemente poder tener intimidad entre vosotros dos porque la verdad que esta persona sí que te va a buscar esta persona está muy interesada en ti y esta persona quiere tener intimidad contigo pero siempre pensando en que podéis tener algo más que intimidad que podéis tener algo más que una relación esporádica en el caso de que tengáis una relación oculta pues sin problemas esta persona sigue pensando sigue sintiendo te sigue deseando y al parecer podría incluso llegar a amarte así que han sido noticias muy buenas muy positivas para esta tercera opción vamos con la cuarta y última opción para este que bueno llora de tanta risa que tiene bueno pues aquí para vosotros que habéis elegido esta cuarta y última opción si lleváis bastante tiempo pensando que si esa persona de tu pasado esa persona importante para ti por fin iba a dar la cara y por fin iba a buscarte enhorabuena porque has acertado tu intuición no te ha engañado nunca siempre tenías esa sensación siempre tenías esa intuición de que esa persona por mucho tiempo que pasara entre vosotros dos esa persona seguía pensando y seguía sintiendo por ti y no te has equivocado ¿de acuerdo? no te has equivocado vemos aquí como hubo un distanciamiento bastante importante y provocado como no por terceras personas y como no con un origen la verdad que maléfico oscuro para que pudierais separaros para que vuestra relación se pudiera romper y pudiera dar lugar a que una tercera persona recuperase a tu persona especial pero ese tiempo ha pasado ese maleficio ya ha terminado ha pasado a la historia y vemos aquí como esta persona está muy convencido y muy convencida de que tú eres una persona especial con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que tú eres realmente especial de que estás en su mente estás en su corazón y va definitivamente a regresar para poder vivir contigo una relación que creo que os merecéis evidentemente el poder estar juntos y el poder ser felices si no estás en este caso es una relación oculta y habéis tenido problemas o evidentemente ocasionados por terceras personas y problemas porque al parecer en muchos casos la relación ya ha dejado de ser oculta repito en muchos casos al parecer la relación ya ha dejado de ser oculta ya se ha hecho pública esto os ha originado un problema importante a algunos de vosotros pero al parecer esta persona se ha armado de valor está pendiente de su familia pero está pendiente de ti quiere volver a recuperarte quiere volver a saber de ti quiere volver a verte para poder tener nuevamente una relación contigo no quiere que salgas de su vida y si tenéis una relación con una persona pero por diferentes motivos tú estás esperando que esta persona venga a buscarte exactamente lo mismo para esta persona eres importante aunque es tremendamente cabezota esta persona muy cabezota sí que ha habido problemas entre vosotros dos y repito porque la tirada aunque sea generalizada es bastante clara hablan de la intervención de terceras y cuartas y hasta quintas personas para que vuestra relación se destruyese para que vuestra relación no continúe hacia adelante pero al parecer como siempre digo el amor es la fuerza más poderosa del universo y vais a continuar hacia adelante con vuestra relación porque esta persona importante para ti va a regresar a buscarte bueno pues hasta aquí este vídeo que espero y deseo que hayas conectado con alguna de estas cuatro opciones y espero y deseo que te hayan aportado mucha luz mucha tranquilidad y como han salido aquí que ojalá no tarde mucho esta persona vuelva a buscarte prontito para que podáis ser felices porque os lo merecéis si eres nuevo por favor suscríbete a este canal dame like si eres nuevo o si eres suscriptor dale like es muy importante que le deis like y que me dejes algún comentario para que podamos interactuar entre todos nosotros aquí en este canal en tu casa en tu familia en Rafael Taro Sevilla siempre serás bienvenido aquí esta es tu casa siempre serás bienvenido o bienvenida a tu lugar a Rafael Taro Sevilla sin más me despido de todos vosotros hasta el próximo momento aquí en tu casa Rafael Taro Sevilla hasta pronto en tu casa